Hoy Papi Zorro vuelve a ser tu comentarista deportivo. Aunque puedo ser comentarista deportivo o comentarista del amor. Y comentarte y narrarte por qué ella no te quiere y no lo piensa hacer. Un comentarista del amor sería algo así como Ella se va por la banda de atención, se va de uno, se va de dos, se va de tres, se va de ti, no te hace caso, te deja en visto, atención, entra en el área, dispara y destruye tu corazón. En resumen, no te quiere por feo, pero Papi Zorro siempre te querrá. Comprobación de torretes, un, dos, tres. Vamos mis feos. ¡Activos! Din, dan, hasta los huesos. Hoy vengo entonado, hoy me veo fresco. Vale señores, hoy venimos con un videíto que le gusta a Papi Zorro, el típico vídeo que echamos el rato juntos. Tú apoyas aquí la cabecita, yo te narro y tú te nutres de información de hace 27.000 millones de años. Cuando estaba yo en Vietnam montado ahí en un Triceratops. Sé que repito mucho la gracia del Triceratops, pero es que ese animal de verdad que es el más guay. O sea, no ha existido un animal más guay que el Triceratops. Y hoy vamos a hablar un poco de ráfagas infernales de puñetazos y de la historia de Bob Shab. Y tú te estarás preguntando, ¿quién es Bob Shab? Y yo te cuento. Bob Shab es el truño, más truño donde los haya. ¿Te acuerdas tú del truño ese que echaste una vez que tuviste que darle dos veces a la cisterna porque no se lo llevaba? A mí me ha pasado varias veces. He hecho ahí unos torpedos que le tengo que meter ahí. Bueno, que me despisto. Y luego alguno empieza. ¡Ah, qué asco! He visualizado. No visualices, unos torpedos así, macho. Bob Shab dentro de los luchadores es como el truño torpedo, aquel que echaste un 27 de abril. ¿Vale? Pues igual, igual de truño, igual de grande. Si eres de los que piensan que el grande siempre gana al pequeño por defecto, a pesar de que te contaron de niño la historia de David contra Goliat. Una historia magnífica. Algún día la traigo. Si eres de esos, quédate a ver este vídeo porque te va a hacer así. Ser grande obviamente es una ventaja, pero si el ligero es más diestro, más técnico, más rápido, más curioso, pues hay veces que ocurren sorpresas. Bueno, que me lío. Vamos a centrarnos en Bob Shab. ¿Quién era y por qué nos ha reunido hoy a todos aquí? Bob Shab era un tío que técnicamente era un poco paquete. Y luego tenía una peculiaridad, que era un tío enorme, prácticamente del mismo peso que un gorila de espalda plateada, y tenía la mandíbula de cristal. Tener mandíbula de cristal hace referencia a personas que tienen poco encaje. A Bob Shab le cruza un niño de 7 años y se iba al piso, se iba a la lona. Espérate que no exagero. Zorrete, un tío que pesaba más de 150 kilos, le metías así de revés, que generas menos potencia y que se te iba al suelo. Pero bueno, esa es la parte final de esta trágica historia. Voy a hacer una pequeña presentación de Bob Shab. ¿Quién es Bob Shab y por qué tiene un nombre tan gracioso? Bob Shab en verdad se llama Robert Malcolm, nació en Estados Unidos en 1973. Y tú estarás diciendo, me suda la polla, yo te tengo que contar. Se supone que es un luchador de kickboxing, artes marciales mixtas, lucha libre y es actor también. Sí, sí, es un paquete muy completo. Aunque bueno, ya te imaginarás, papeles de pocos minutos y en perfiles muy concretos de tío así como muy grande. Vamos, que un Brad Pitt no es. Bob Shab se hizo especialmente popular en Japón, un auténtico líder de masas porque los japoneses son muy frikis. Y Bob Shab también. Bob Shab es una persona muy carismática, montaba el show, montaba el espectáculo. Cuando entraba al ring eso era un auténtico circo. Y claro, con estas cosas a los japoneses te los ganas. Y además, como era un tío muy grande y en Japón son todos muy chiquitos, pues supongo que les impresionaría. La cosa es que el bueno de Bob, cuando era más joven, jugaba al fútbol americano y por alguna extraña razón acabó haciendo un combate con otro jugador de fútbol americano. Pues tú ya sabes cómo es esta historia. Igual que los combates de boxeo de los youtubers, un espectáculo. Pues lo mismo, Bob Shab era jugador de fútbol americano e hizo un combate con otro jugador de fútbol americano. La cosa es que semejante espectáculo gustó mucho entre los mandatarios de algunas organizaciones, como por ejemplo Pride, ¿vale? Que es una organización de darse ráfagas de puñetazos y dijeron, aquí hay un filón económico interesante. Vamos a ver si enganchamos al grandullo en este. Porque a ver, semejante gorila acabó más o menos aprendiendo algo de técnica, aunque nunca fue técnico como tal. Pero cuando le ficharon, cuando vieron en él la posibilidad de que fuera un peleador de técnica, no tenía demasiada. Digamos que peleaba un poco a lo primitivo. De hecho, os habré puesto ya imágenes de tal exhibición con el otro jugador y es que le pegaba ahí que bueno, que parecía eso una pelea de personas primitivas. Hablando técnicamente, no me saquéis de contexto, no me cancelen. La cosa es que a partir de aquí, Bob Shab comenzó con su andadura dentro de las artes marciales mixtas allá en Japón. Y para mi sorpresa, viendo lo mal que acabó, digamos que no empezó con mal pie. La cosa es que sorprendentemente, para lo mal que acabó, su debut y sus primeros combates casi nos dejaron ver como una carrera prometedora o más fructífera de lo que acabó siendo. Porque eso fue un truño, te recuerdo, como el torpedo ese del 27 de abril que tuviste que tirar dos veces de la cadena. Que no se va, mamá, que no se va. Mamá, se ha atascado. Pero fue todo un espejismo. Zorrete, quédate hasta el final que esta historia te va a gustar. Es muy interesante. ¡Que va a haber puños! El debut de Bob Shab fue con buen pie. Le pusieron delante a un veterano de las artes marciales mixtas llamado Yamamoto, que como te puedes imaginar, de Albacete no es. Pues, Yamamoto, adiós Moto. La cosa es que nuestro maromo de confianza dio un buen espectáculo, se hizo valer con ese tamaño descomunal, con esas embestidas, que es lo mínimo que se puede pedir a semejante animal o semejante tamaño. Es que resultó ser hasta contundente. Y es que te lo digo sorprendido porque ya verás como acabó. Sé que estoy haciendo mucho hype con el final, pero espérate, que esto acaba muy mal. Esto acaba peor que tu historia con ella. Espérate. Después de varios combates, Bob Shab se enfrentó a un tal Ernesto Host, y a pesar de recibir un duro castigo durante todo el combate, un duro castigo que aguantó bastante bien, acabó ganando. Le metió algún buen cartuchazo con la recortada, pero también pudimos ver alguna imagen visionaria de lo que iba a ser Bob Shab en los años siguientes. Esto de que le metían y cerraba sesión. La cosa es que este combate lo acabó ganando Bob Shab, y aquí digamos que se consagró como una auténtica estrella en Japón, y los japoneses le amaban. A partir de aquí, como Bob Shab era muy carismático, muy grande, llamaba mucho la atención de los japoneses, empezaron a invitarle a un montón de programas de televisión para hacer las clásicas fricadas de los japoneses. Como enfrentarse a un oso, que más que pelear, era como empujar una especie de pantalla divisoria, una pantalla que evitaba que el oso no se comiese al bueno de Bob. Fricadas japonesas, pues hizo de estas unas cuantas. Hasta aquí podríamos decir que es la etapa buena de Bob Shab, la etapa donde prometía, donde parecía que se iba a comer el mundo. Y ahora vamos a hablar un poco de su declive. A partir de aquí le echaron un conjuro mágico que convirtieron un tío gigante y súper fuerte en una especie de niño llorón atrapado en el cuerpo de un gigante, porque es lo que parecía. Le pegaban así un poco y ponía unas caras de llorón. Madre mía. Bob Shab empezó a perder combates, pero dando auténtica lástima. Parecía un saco de boxeo. Recibía todo el rato, encima ponía caras de auténtico llorón, no tenía encaje a la mínima, se iba al suelo, le tumbaban por todos lados y encima tenía otro hándicap. Al ser un tío tan grande, digamos que él metía cuatro cartuchazos y se quedaba ya sin batería, se quedaba sin pilas. Y claro, quedarte sin batería contra tíos que saben pegar, pues es una putada. Como pelea curiosa y que obviamente también perdió, se enfrentó a un Strokeman épico, un Strokeman que a lo mejor te suena, Marius Kujanoski. Que todo de las pronunciaciones está complicado, ¿eh? Un Strokeman que todo el mundo conoce, salvo que vivas en Narnia o salvo que no te guste el Strokeman. Pero es un Strokeman muy famoso. Aquí como anécdota te puedo contar que le reventó a Bob Shab echando hostias y que bueno, después de los combates, los luchadores muchas veces hablan y se ve la deportividad que hay en estos deportes y como que es todo muy bonito. Y aquí podemos ver a Bob Shab con la cara llena de sangre dando la turra como si fuera el borracho de las cuatro de la mañana que te habla así, estando como muy cerca de la cara. Putos borrachos, qué pesados son la hostia bendita. Pues Bob Shab se pone a hablar con Marius con mucha efusividad. Un Marius que yo no sé si es porque es una persona del este pero parece como que le está molestando, ¿no? Parece como que le está dando vergüenza ajena o será si su personalidad, que es del este, más frío que el corazón de ella pero la cosa es que parece como que le está molestando, ¿no? Como que quiere que se vaya. La cosa es que Bob Shab aquí ya era un gigante con el encaje de un niño de siete años. Tú le dabas el equivalente a la torta que necesitas para hacer llorar a un niño de siete años y Bob Shab cerraba sesión. Si es verdad que algún que otro combate iba ganando entre tantas derrotas, sobre todo si era un combate friki por ejemplo contra un luchador de sumo, pues bueno, esos combates a veces te los ganaba. Recuerdo como si fuera ayer un combate de Bob Shab contra un tío que de verdad era bueno, un tío que se llama Remy Bonjanski le metió un golpe de refilón y empezó a gesticular como si le estuviera doliendo la propia vida o sea, empezó a gesticular como si le dolía existir o sea, no le estaba pegando más pero era como... estaba haciendo un busquets. Aquí Bob Shab ya era una auténtica broma así que es verdad que seguía generando mucha expectación no sé por qué, yo siempre que veía que iba a pelear él pensaba, pues bueno, va a pasar lo que va a pasar pero él seguía montando su estenita, ¿no? seguía montando en el ring como si fuera el puto amo a mí no me daba seriedad pero lejos de acabar aquí los espectáculos dantescos de este señor que nadie podía tomar en serio para mí el sumo fue cuando se enfrentó a un hombre que le sacaba aproximadamente 100 kilos de diferencia se enfrentó a un luchador que pesaba unos 70 kilos que es menos que Papi Zorro Papi Zorro pesa 75, 74, 76 depende de cómo tenga la barriguita de bebé y este hombre pesaba 70 quiero decir, un hombre que pesaba menos que yo y yo soy un taburete, un pinipón, un playmobil yo soy el delantero del futbolín pues un hombre más pequeño que yo le pegó o sea, que como me enfade cojo a Bob Shab y le cruzo es que Bob Shab llegó a un punto en el que yo creo que se pone a jugar con un niño y el niño le suelta una mano rápida así sin querer y que se nos va la luna la cosa es que un hombre de unos 70 kilos al cual le sacaba unos 100 kilos de diferencia le acabó metiendo así ¡paca! ya como anécdota para ir cerrando el vídeo Bob Shab estuvo a punto de firmar su propia sentencia después de un combate por lo visto estaba Mike Tyson entre el público y a Bob Shab se le empezó a calentar ahí la tostada y digamos que empezó a retarle a ver, se ve claramente que está súper preparado pero la cosa es que le empezó a retar en los medios de comunicación empezaron a decir que a lo mejor se celebraba este combate entre Mike Tyson y Bob Shab ya te imaginas lo que pasaría, ¿no? Bob Shab cerrando sesión es que además yo creo que Mike Tyson con 85 años y 3 operaciones de cadera y le tumba igualmente la cosa es que este combate nunca vio la luz pues para suerte de Bob Shab pues para que pueda formar una familia o se la tiene formada pues para seguir disfrutando de ella porque de verdad que Tyson lo mata y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy vídeos que yo disfruto mucho haciéndolo se me notará hasta la forma de hablar, ¿no? te lo cuento así como si fuera mi hermano pequeño mi hijito zorro vídeos que yo disfruto un montón porque a mí esto de las ráfagas me gusta chicos espero que os haya gustado que hayáis echado el rato y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego